Porque es muy simple saberlo Tengo que reconocerlo y me sigo negando No acepto tu adiós Porque bien dicen no hay perciedo Que el que nunca quiere ver Te has convertido en el perdicio Que jamás pensé tener Y siendo aferrado a tu amor Aunque solo cause dolor Y hace tanto que fuiste Porque ya nunca volviste Me hiciste pedazos este corazón Y desde entonces no hago otra cosa Que no sea luchar Y me derrotan las memorias No puedo vivir en paz Y sigo aferrado a tu amor Aunque solo cause dolor No debería amarte No debería extrañarte Pues no es nada lindo recordar tu amor No debería quererte Ya ves Me estoy volviendo loco tal vez Pues aún te amo No debería amarte Tan solo me dañaste Tan solo me dañaste maldito destino Porque me fallo Te juro que te intento olvidar Ya no quiero volver a llorar Otra vez por tu amor Porque hace tanto te fuiste Porque ya nunca volviste Me hiciste pedazos este corazón Y desde entonces no hago otra cosa Que no sea luchar Y me derrotan las memorias No puedo vivir en paz Y sigo aferrado a tu amor Aunque solo cause dolor No debería amarte No debería extrañarte Pues no debería extrañarte Pues no es nada lindo recordar tu amor No debería quererte Ya ves Me estoy volviendo loco tal vez Pues aún te amo No debería amarte Tan solo me dañaste maldito destino Porque me fallo Te juro que te intento olvidar Ya no quiero volver a llorar Otra vez por tu amor No debería amarte O debería amarte No debería No debería September Gracias.